Muy buenas a todos y bienvenidos al canal, hoy les traemos una nueva entrega de XCOM 2 con la expansión War of the Chosen o como coño dios quiera que eso se pronuncie. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado estando al frente de XCOM y teniendo que defender a la tierra de una malvada invasión extraterrestre. Adelante y engage. Hay firmes coños sintiendo la bandera alienígena cojones que es vuestro planeta. Ahí tiesos como velas, copón. Que nadie afloje la espalda. Bueno, vamos a hacer la misión esta que nos ha salido de rescatar un VIP, era. Ah, pone aquí neutralizar objetivo. Zen pesado, vale, y portador de escudo. Lo bueno es que no hay muchos enemigos, solo 7. Bueno, como siempre vamos a redistribuir personas, objetos, artículos y lo que se me ocurra. No se vayan hasta luego, volvemos enseguida. Bueno, este va a ser mi equipo. Adelante y engage. A ver si aquí me queda algo por construir. Podría hacer otra baliza de imitación si quisiera. Campo de refracción. Mmm, guardián de la sombra mejorado. Bueno. Me interesa. Vale. Eso es para el franco, tío. Sky Ranger desplegado. En posición para el despliegue. Vamos para allá. La resistencia nos pide que nos ocupemos de un VIP que al parecer trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas de Advent de esta región. Es probable que los alienígenas lo protejan. Debemos asegurar la zona de operaciones y eliminar a todos los contactos enemigos cercanos. Si pueden, capturen al VIP. Si no pueden, elimínenlo. No. Yo a las malas lo dejo vivo. Yo no lo mato. Lo siento. A las malas, ahí se queda. Yo no soy un asesino. Menas 1-5, posición del objetivo confirmada. Vamos hacia allá. Eliminen a todos los enemigos. Madre mía, hay que entrar en la prisión. Cago en todo, tío. Aunque es un VIP enemigo. No sé por qué está ahí encerrado. Tienes que tener mucho cuidado. Vale, a ver. Angie Gag, vaya avanzando. Ok, yo me dirijo hacia la cibla. Ale, ale, ale. Mueveme en mi, por aquí. Buf, madre mía. Madre mía. Qué pedazo de bestias. Veo la ruta. Bien. Hora de matar. Ahí suare. A ver un poco rápido. Hombre, el primero que tiene que caer es el robot. Eso está más claro que el agua. Se nos están acercando. El espectro, como siempre, es el que menos me preocupa. Porque solo copia. No dispara. Desde aquí no veo a nadie. No veo a nadie. Bueno. Si disparo, se acercarán. Entonces este, si lo dejo en guardia, alguien le va a dar. 74, 64 y... Uh, qué porcentaje más mierdero. Hombre, si me acerco... El porcentaje aumentará. 68, 70. Pero como falle... Madre mía, como falle. Vamos a ver... Esta podría dormir al robot, quizá. También tenemos balizas de imitación. Posición confirmada. Creo que... Que dejaremos a este sin mover, por si todo se tuerce, para que lance la baliza. Y el resto, el resto, el resto... Esta la dejamos quietecita. Este se va a quedar en guardia. Estoy vigiando. Esta también por si puede dormir al robot. Y yo ya creo que... Hay más balizas, entonces... Bueno, intenta darle. 72. No, no eres tú, no eres tú, que me he equivocado. Andiga. ¡Fuego! Hosti tú, que ha fallado. Hosti tú, que ha fallado. Hosti tú, que ha fallado. Y encima la guardia la sacamos con este. Que tiene reflejo relámpago. Bueno, y nos la da, además. Los he fallado. Y ahora se pone a hablar en plural como el Gollum. Mal, tío. A ver, eh... Vamos a intentar dormir a este. Nos vendría bien uno de esos. Los otros dos, en el fondo, no son muy jodidos. Porque uno simplemente va a copiar. El otro puede golpear, pero teniendo todo el mundo vida, toda la vida no nos matan. A dormir, amigo. Íbamos a controlar, pero claro, eso quién lo iba a saber. Como suelo decir siempre, a toro pasado. Eso no se sabe. A la cubeta de un ratico, por favor. Vale. Y ya el resto es de los jodidos que no vea a nadie. Y este si puede atacar. Y creo que voy a ir a por el lancero. Para debilitarlo un poco. ¡Ataco por mi especie! Ahí, dos. Bueno, pues menos en nada. Su blindaje es sólido. Vale. Y... Mmm... Hombre, este va a venir corriendo. Con lo cual, si lo dejamos en guardia... ¿Quién va a ser el primero que va a mover? ¿Este o este? También podemos avanzar y usar la pistola. Y la pistola creo que puede tener un buen porcentaje. A ver, vente aquí. ¡Allá voy! No lo matamos. Bueno, haciendo esto... Mano relámpago. Blanco duro, daños mínimos. Envenenado. Y ahora... 4 o 5. ¿Cuál es el problema? Me ocultaría. Pero es que este se va a acercar. Si intenta copiar a esta persona, no pasa nada. Pero como venga para acá... Aunque me oculte, me va a ver. Así que creo que lo vamos a dejar. Y lo vamos a matar simplemente. Y que se acueste. Bueno, tú vente... Vente aquí. Qué pena que Anjigaha haya fallado ese tiro, eh. Y esta persona... Da igual que se quede en guardia. Porque... Va a ser reflejo relámpago. Así que... Se queda como está. Que no hay ningún sacrificio. Que no ha muerto, hombre. Que siempre que estás explicándolo. Que no ha muerto. Ni cuando se queda inconsciente. Ni cuando hacen una copia, muere. Se queda simplemente sin la conciencia. Se queda como con el... Que ha perdido el sentido. Ya está. Bueno, Anjigaha. Lo primero es lo primero. Setenta. Estoy por acercarme un poco más. Pero vaya que saque otros bichos, tío. Y no me interesa. ¡Fuego! ¿Hay alguna cosa en estas habilidades? Ahí. ¡Joder! Ahí. ¡Es su blindaje que ha tomado! Vale. Y ahora... ¡No hay que tomar una munición! A la orden. Vente para acá. 100%. Fuego. Criticazo. 10. Bien. Este que se caga al robot. O espérate. No, 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 no. Bajo la sombra. No lo mata, tío. A ver que alguien más me lo debilite. ¿Cuántos me quedan por mover? A ver, desde aquí veo al robot. Lo veo. 75. ¡Fuego! Vale. Mucho ojito porque... Quiero matar al robot con este. Y ocultarme. Y luego habría que matar a este otro. Me queda esta persona. Solamente me queda Maciej. Uh, pues entonces... Hombre, podemos gastar una baliza. Pero gastarla en estos tíos, joder, es que clama el cielo. Pero voy a tener que hacerlo. Voy a tener que gastar la baliza. Venga. ¡Fuego! Este tiene que morir. Porque tiene disparos de área. Y nos jode. ¿Has visto eso? Y aparte aquí tenemos a esta gente en el camión. Y esta aquí la baliza. Venga, lánzala. Ponla por aquí que la vea todo el mundo. Bueno, ahí quizá... La puede ver uno pero el otro no. Bueno, creo que las dos la ven. Vale, bien. Es que he gastado una baliza con estos gilipollas. Pero en fin, nos queda otra. Y todo esto lo estoy haciendo para que se oculte Juan Pablo Cueto y hacerlo avanzar oculto. Lo hago para esto. Si no, ya habrían muerto estos tíos hace media hora. Fallado. Vale. 73. ¡Fuego! A ver. Juan Pablo Cueto. Juan Pablo Cueto. No lo matas. Eh... 74. Quiero que alguien me lo debilite. Pero que no me lo mate. Pero a ver cómo lo hacemos. A ver quién podría hacerlo. 74. Bueno, que lo intente. Bueno, me lo cargo, me lo cargo. No, 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 no. No, no. Me lo cargaría. La decisión está tomada. Vale, así sí. Ya está. Pégale un meco. Está aturdido. Y ahora Juan Pablo Cueto. Coge bajo la sombra. ¿No lo ve? Bueno, vamos a ver. Aquí sí lo ves. Vamos a movernos. Esto es la hostia, cojones. ¿Cómo no lo ve? Venga, bajo la sombra. Saludos. Por favor, reporte cualquier noticia de estos civiles. ¡Fuego! No puedes conmigo. Nos vemos en los bares. Vale, recarga. En marcha. Recarga. Guardia. Pague. Guardia. Y guardia. Todo Dios en guardia. Y ahora Juan Pablo Cueto, que está ocultito, me va a ir despejando el terreno. Nos quedan 10 turnos, pero tenemos tiempo, creo que de sobra. Uf, esto está lejos, ¿eh? Esto está lejos con polla. Vale, hasta aquí podemos avanzar tranquilamente. Y es lo que voy a hacer. No voy a avanzar mucho más. Guardia. Guardia. Recarga. Guardia. Y guardia. Ah, ¿estaban aquí? Dios. La reina Berserker. Menos mal que iba despacito. Menos mal. Hay que hacer entonces una granada cegadora, pero yo no sabía que me iba a salir tan pronto este bicho. ¡Fuego! Dale por tu madre, por tu madre, Angiraz. Bien. Angiraz. Bien. Bien, bien, bien. El robo hay tumbado. Que parece una persona. Venga, esa guardia viene a aprovechar. Fallado. Yeah, I didn't get it. Me han visto. Joder, esto es la hostia. Bueno, a ver. Juan Pablo Cueto. Manos relámpago. Fallado. Fallado. Con ese cacho de porcentaje. Bueno, a ver. Lanzar granada de ácido. Bueno, la verdad es que tendría que haber congelado al bicho. He hecho mal, pero bueno. Bueno, de todas maneras, la granada, la bomba helada, realmente, ¿cómo es la palabra? Nada más que lo paraliza un turno. Un movimiento de un soldado. Parece que las creaciones de Valen no le van a poner las cosas fáciles. Esté alerta ante movimientos rápidos cuando intenta posicionarse. ¿Pero cómo le ha dado? Ese bicho está furioso. Manténganse alejados. Esto es la hostia. Bueno, pues dale a este bicho, un Ender. Vamos a ponerte a parar por si va por ti. Bueno, no me deja. Joder, qué hostias pega este bicho. A ver, cúrala. Va perdiendo vida. Lo bueno es que de aquí a un turno 2 se larga. Viene para acá. A ver quién le va a disparar. Latigazo. Un ataque sin coste. Esto que yo recuerdo no gasta ningún turno. Que yo recuerdo. Vale, bien. Y ahora ya... A ver, descarga de condensador 5 a 8. Y esto le haría 5 a 7. Bueno, vamos a darle por si queda desorientado. A ver... Pero es que... No, le doy a alguien entonces. Bueno, puedo darle nada más que a él. Creo, a ver. ¿Puedo darle nada más que a él? No. A ver, Pratal Mox. No tiene granada. Así que... Fuego, creo yo. Es que no puedo hacer otra cosa. Pratal Mox quita muy... Bueno, 6-7. Fuego. Envenenado. Con eso puede fallar su ataque. Tiene la posibilidad de que falle. Con el veneno. Ya se va, se va, se va. Se va. Uf, se va. Es una especie de grieta siónica. Me cuesta comprender por qué la doctora Valen permitió que tuviera esta capacidad. Intenta escapar. Acaben con él antes de que huya. Bueno, ya se larga. Así que fuego. Que sea un disparico de gratis. Ya se va. Lo jodido es que tenemos a Juan Pablo Cueto inconsciente. Y ahora hay que cargar con él. Porque no tengo a nadie que me reanime. No tenemos a nadie. ¿Dónde está nuestro amigo Juan Pablo Cueto? Ah, es este, ¿no? Madre mía, con lo bien que iba la misión. Con lo bien que iba, tío. Ahí yo voy. A ver. No hay que hacer curaciones. Bueno, pues entonces, guardia. Ahora a ver quién carga contigo, Juan Pablo Cueto. Menas 1-5. Cazas enemigos se dirigen hacia su posición actual. Firebrand tiene una ventana de oportunidad limitada para evacuarlos. A ver, a ver, ¿quién va a avanzar? El, quizá, el templario. A ver, hay que entrar por aquí, ¿no? Sí, hay que entrar por aquí. Vale, vamos a ver. Vente para acá. Tenemos ocho turnos. Y yo creo que lo mejor es ir despacito. ¿Cómo es el guardia? Me muevo a la posición. Guardia. Recarga. 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 Ah, bueno, Juan Pablo Cueto, que hay que cogerlo. Sí. Je, je, je. Bien. Hay que cogerlo. No sé quién lo va a coger. Quizá Mox. Porque no lo podemos dejar detrás. A ver. Ponte aquí. A la orden. Hmm, podemos avanzar. Hombre, yo creo que si avanzo por aquí no saco a nadie. ¿Tenemos balizas de imitación? Sí, tenemos una por lo menos. Bueno, vamos a avanzar todo lo que podamos. Ponte aquí. Ahí yo voy. Vale, no hay nadie. Vale, pues entonces... Entendido. Vamos a ir. Guardia. Vivo objetivo asegurado. Menas 1-5. Identidad del objetivo confirmada. Guardia. Eh... Vente para acá. Soy partida. Vente para acá. Y amigo Bratal Mox... A sus órdenes. Coge a nuestro amigo Juan Pablo Cueto. Te llevo. Y nos lo llevamos. Venga. Sí, comandante. Y guardia. Y guardia. Empieza mi guardia. Eh, menos mal que deja a la gente en guardia. Me cago en la puta. El sin cara ha infiltrado. Lo bueno es que no mata a nadie porque todos tenemos mucha vida. Y creo que si las guardias le dan, muere. Tan de cerca no creo que fa... Ah, ya está. Mmm... Avanzo un poco más. O sacaré a alguien. A ver, ponte... Aquí. Vamos a las coordenadas coordenadas. Eh... Angie Gag. Que lo debilite. A vos ordres. Porque también quiero que ascienda. El otro especialista que acabo de traer. Que me mate a alguien por lo menos. Vale. Dispara. Que muera. Se acuesta. Bien. Target. Target down. Y... 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 Lo que quiero ver es como estoy de lejos del sitio de extracción. ¿Dónde? ¿Dónde extraemos? Uh... Está tirando a lejos, eh. No está... No está cerca. No está cerca, ¿no? Voy hacia allá. Es que como avance y saca a alguien, hombre, puedo poner una baliza. Pero... Yo creo que de aquí no saco a nadie. Vamos a avanzar un poco más. Me muevo a la posición. Guardia. Todo cubierto. Avanzo. Joder, lo de Juan Pablo Cueto es una putada, tío. Porque... Aquí podría estar matando bichos y ascendiendo y así... Pirao, no podemos hacer nada. Vamos a ver. María José Chávez Aguilera, haga la pescatera. En marcha. Pégale un puñete a este tío. Ahora tenemos... Ahora tenemos que ver... Ahora tenemos que ver quién carga con él. Vamos a ver si salimos de aquí con... Si salimos de esta. Porque el tiempo... El tiempo apremia. A ver, ponte aquí. Ponte aquí. Muy lejos. Y... Sí, avanza todo lo que puedas. Y tú te quedas aquí, en guardia. Vigilo esta zona. Creo que lo que voy a hacer es... Intentar salir de aquí. Sacar los enemigos. Y... Y viene el refuerzo. Más alienígenas. Más alienígenas. Menas 1-5. Detectamos un transporte enemigo en dirección a su posición actual. A ver, ¿quién va a llevarse a este tío? Quizá este, que tiene menos curación. Es más débil. A ver, vente... Vente aquí. Cógelo. Vamos a doblar el lomo, copón. Y el resto... A ver, este que salga de aquí. Sacaremos enemigos casi seguro. Pero para eso tenemos la baliza. Coño, y anda que están lejos los tíos estos. Anda que están lejos, ¿sabes? Me cago en todo lo que se menea para adelante, para atrás y para los lados. Guardia. O sea que... Ahora mismo Mox no puedo moverlo. Hmm, conector craneal. Pero... Podría fallar. A ver. La persona que tiene la baliza va a venir aquí. Vale, la dejamos ahí un poco en espera. Y hay que intentar quitarle antes la guardia al robot. Pero creo que no me va a hacer... No puedo quitársela de ninguna de las maneras. Como no sea que... Hmm... A ver, si me pongo aquí, ¿podré lanzarle la granada? O esta pared me lo va a impedir. Me puedo poner aquí, pero... Oh, o aquí. Sí. Pero pensadme... No sé si me disparará. No sé si me va a disparar, tío. Bueno, la baliza hay que lanzarla. Sí o sí. Así que... La ponemos aquí. Esto hay que lanzarlo. Vale. Y lo siguiente es... Venir aquí, rezar porque no me dispare. Que casi seguro que lo hará. ¿Y aquí? ¿Me verá aquí? Aquí... Bueno, aquí veo el enemigo. Pero no sé a quién estoy viendo. ¿Y aquí? Ah, aquí veo el robot. Bueno. Vamos a avanzar. No tengo otra opción. Vale. Falla, 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 falla. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡No os menéis ninguno de los dos, de puta madre! Pues coño, casi, casi si lo sé, no lanzo la baliza. Bueno, a ver, ya conector craneal con este tío. Por favor, María José, no falles. ¡Conexión establecida! Ahí estamos. Engancha a este gañán. A ver si conseguimos los datos. ¡Joder, qué misión, tío! ¡Mierda! Bueno, por lo menos este tío muere. Aunque iran a María José. No conseguí el control. Pruebas localizadas. Venga, con mamá. ¡Tengo el objetivo! ¡Me han dado! Vale, los demás a correr. ¡Eso es afirmativo! ¡Avanten! ¡Me han aplicado muchísimo! ¡Fuerzas de Advent sobre el terreno! Pero muchísimo. Sí, y tenemos muy poquitos turnos. Hay que correr y ya está. ¡Ay! La baliza, ahora que bien me hubiera venido. No tenía que haberla tirado. Porque ahora podría dejarla aquí de cebo. Ya para apoya al marino. Menos más que este no puede disparar. Bueno, este ya se va con Juan Pablo Cueto. Escapa. Y tú, Eden de Eden, quizá ponerme por aquí. Tú, ¿dónde te puedes poner? A ver. Bueno, ponte por aquí que no te vea el robot. ¡Joder! Y no ha muerto por uno. Anda que las vueltas que está dando. Ah, no. Está tirando por el buen sitio. Vale. Ahora. ¡Lárgate! Creo que vamos a poner a esta tía aquí, creo. Yo creo que sí. Aquí, en esta cobertura. Y Angie Gag... Se puede poner por aquí. O por aquí. Aquí los enemigos no nos ven con esta cacho de pared. Voy a dejar aquí al atemplario. Bien a la vista. Porque tiene mantener. Y no me la pueden matar. O bueno, puedo ponerla también por aquí. Para atentarlos y que me ataquen a mí. Hombre, hay que recordar que los robots pegan cosas que quitan coberturas. Pero esta tía tiene mucha vida y aguantaría incluso creo que tres tiros. Y la María José que se venga para acá, creo yo. Madre mía, estamos en la mierda. Ahora mismo estamos en la mierda. Vente aquí. Bien. Y tú ponte... Ponte... Ponte aquí. Aquí lo malo es que hay dos robots y los dos tiran misiles, tío. Estos se despiertan. Los otros están muy lejos. Puede que ni puedan disparar ni hacer nada. A ver este que es el que más miedo me da. A ver qué hace. Nada más que vea el atemplario. Perfecto. Dispara. No, está conteniéndola. Vale. Bien, 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 bien. Esto va bien. Hay todos en la pared. No nos ven. No nos pueden ver. Este quizá vea a María José Chávez. Gasta el turno. Perfecto. Pues ya creo que sí hemos escapado. Yo creo ya que hemos escapado. Este hace el gilipollas. Tu hermana. Bueno, dime que llegue... Ah, hostia, que no llega. Hostia, la María José no llega, tío. Hostia, tú, que no llega. Hostia, tú, que no llega. Bueno, este para moverse tiene que quitar la contención. No tiene otra. Bueno, podríamos hacer... Pero es que... Bueno, a ver, creo que... V.I.P. Se acuerda en una posición libre. Estoy partida. ¿A quién ves? Bueno, pues intenta darle fuego. Bien. Jeje. Es coriante, su armadura. Vale, ya. Entonces esta puede largarse. Estoy casi por dejar a esta aquí. Y que se sigan cebando en esta. Y para que María José no me la maten. Es que, claro... Lo que no sé es por qué... Joder, tío, es que... Bueno, puedo ponerla aquí. Allí voy. Vale. Tú te vas. Y esta creo que la vamos a dejar por aquí. Para que se centren en ella. No creo que la maten, sinceramente. ¿Y si la dejo un poco más? Sí, voy a dejarla un poco más. Vale. Aparte la acerco tanto por si me la tumban. Que María José la pueda coger. Y extraerla. El enemigo me tiene flanqueada. Lanzará los misiles. Me cagaré en sus muertos. No voy a aguantar mucho más. Viene este. Disparará. Guardia. Vale. Este lo malo es que... Uh, uh. Sube por ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, que me va a dar un infarto! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! Bueno. Vamos a ver. El sin cara. Que va... Despacito. Lento pero seguro. Es que se cree que está oculto. Bueno, ojo. Que aquí hay mucha gente en guardia. A ver. De hecho... Este está en guardia. Este estaba en guardia de arriba, ¿no? Sí. Y este también. O sea, que son dos guardias. Eh... Uf. Hombre. Si curo, ya no llego. Hombre. Podría intentar hacerlo con esta persona que tiene más vida, pero... Uf. Uf, tío. Uf. Dos guardias. Dos guardias. Dos guardias. Hombre, tiene mantener, pero claro. Es que... Joder. No sé con quién hacerlo. No sé con quién hacerlo. No sé con quién... Y nos queda un turno, ¿eh? Al límite. On fire, tío. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once y doce. Aguantaría dos tiros. Hombre, también es muy mala suerte que le dieran las dos guardias, sinceramente. Esta tiene mantener. La puedo poner aquí. Sí. A la mala, si me la tumban... La puedo coger yo. Con la María José Chávez. Si me la tumban a la mala, la puedo coger. Quieren quebrar mi confianza. Mi resistencia es limitada. Ya está. Y tú, te piras. Afirmativo. Vámonos de aquí, que aquí pintan bastos para nosotros. Me voy. Hora de que me vaya. Joder, qué misión, por Dios. Qué misión. Hombre, todo está torcido porque ha salido la... La reina Berserker. Esa es la que ha hecho que en el fondo todo se haya torcido desde el principio. Angie Gag, por favor, que mire para acá. Bueno, entonces no se la ve. Bueno, sí. Bueno, sí. Jaka y continuar. Hombre, estas misiones están chulas de ver por YouTube, pero yo no quiero sufrir tanto. Hoy, el portavoz ha elogiado a los ciudadanos leales por oponerse a aquellos que abandonan nuestros valores por los del viejo mundo. Lo ha comentado tras un momento de silencio por los pacificadores muertos a manos de los disidentes de XCOM. Pero mi estrategia se ha entendido, ¿no? Yo he hecho entrar a la Templarion en el cuadro de extracción. Si me la tumban, tiene mantener, no muere y luego María José se pone un cuadradito al lado y la extrae. Porque extraer no cuesta ningún turno. Dudo que esta sea la última vez que veamos al pequeño experimento de Valen, comandante. Será mejor estar atentos por si vuelve a aparecer. Bien, podemos ascender. Esto no estaría mal ponérselo. Vamos a ponérselo. Para que así no le disparen como lo han disparado ahora. Y luego vamos a poner quizá... Conducto del vacío. Y ya está. ¡Uh! Esto está... Me pone que está debilitada. Tenemos este gañán, al Luca Bruno. Hola, comandante. Buenas. Conseguimos los suministros, los datos. Pocos científicos. Tenemos ahora mismo cuatro. No podemos tener más por ahora. Bueno, vámonos al puente. Datos. Que por cierto, tengo yo al... Al... Sí, ¿verdad? A ver. Sí, está aquí. Y aquí están con la granada de plasma. A ver, vamos a por esto. Avenger trazando nuevo rumbo. Para conseguir muchas aleaciones y el erio, que eso lo podemos luego cambiar por suministros. Aunque ahora mismo ya tenemos que es que nos sobran 952. Bien, granada de plasma con papá. Ahora nuestra granada hace más daño. Ay, nos faltan núcleos del erio. Nos faltan núcleos del erio. Bueno, pues ya está. Vamos a sacar a este tío de aquí. Porque por ahora no va a trabajar en nada más. Y lo siguiente que habría que hacer... No, pero creo que... Sí, el relé de energía lo haremos aquí. Pero a ver, no lo he liberado. Ah, no, que lo que quité fue un gremlin. Vale, vale, vale. No, 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 no. Bueno, pues ya está. Pues quédate aquí. Y... Bueno, sí, vale, ya sé lo que hago. Lo quito de aquí. Lo ponemos acá. Y aquí ponemos al gremlin. Ah. Pues... Bueno, lo podemos sacar del taller. Ah, que esto es un ingeniero. Ah, bueno, vale, vale. No, que esto... Vale, vale, ya, ya. Es que me he confundido, me he confundido. Bueno, pues entonces... Entonces, entonces... Vale, pues lo sacamos de aquí. Y lo metemos aquí. Vale. Puente. Vamos a ver qué conseguimos con esto. Estos son suministros, no me interesa. No, en un principio tampoco. Esto da núcleos del erio. Quizá nos convenga hacer esto. Pista sobre instalación. Reclutar a científico. Esta creo que va a ser la que voy a hacer. Movilidad. Obtener datos. Este da un ascenso. Que tampoco estaría mal hacerlo. Pero vamos primero a por el científico. Esquivar más cinco. Vamos a ver si metemos, por ejemplo, aquí... A un comando. Vamos a ascenderla primero. Vamos a ascenderla primero. Vamos a ponerle... Ya que tiene correr y disparar, implacable. A ver el científico. Y aquí un soldado cualquiera. Pues vamos a poner, por ejemplo... A Macías Paja. A ver si sube de nivel ya, tío. Cristales del erio tenemos bastante. Así que los pagamos. Entendido, comandante. Mis seguidores agradecerán el apoyo de sus soldados. Y aquí vamos a conseguir más. Recurso estratégico localizado. Vale. Estupendo. Reducir coste de contacto. Pues eso hay que hacerlo también. ¿Os alivaríais con los más radicales de los vuestros? Es hipócrita cuestionarse la visión de los ancianos cuando se está en convivencia. Pero con unos seres tan salvajes. ¡Cállate ya! Llega un mensaje prioritario, comandante. Voy a ponerlo en pantalla. Ha conseguido grandes progresos en la lucha contra los alienígenas durante el último mes, comandante. Espero que sus esfuerzos generen más éxitos. Empiezas a tropezar. Tus planes ya no son tan impredecibles como creías. Los peligros aumentan cada vez más. Hija de puta. Creo que tendría que atacar ya a este. Se está acercando mucho al 100% y aparte se está haciendo más fuerte todavía. Joder, y un evento oculto adicional. Este hay que hacerlo, creo yo. Pero claro, no sabemos que hay aquí. Todos los guerrilleros y cuantos se han librado de los ancianos. Están ansiosos por oír sus órdenes, comandante. Bueno, lo que es obvio es este, agente doble. Porque así puede que una persona se me una al combate. Vale, vamos a quitar... A ver... Este quizá me interese. Y quitamos este. Porque aquí cada vez que yo entrene a alguien en la escuela de tácticas de guerrilla... Sube a sargento. ¿Y por qué hago esto? Porque ahora yo cojo un recluta... Y ya tiene dos grados. Vamos a comprar esto, sí. Y aquí vamos a hacer un granadero. Vamos a reclutar... Arsenal. Vamos a pillar a este tío que creo que es italiano. Fabio Cancelara. Es oscura, húmeda y casi por completo de metal. Esta nave no es tan diferente de la antigua base. Granadero. Puente. Bien, bien. La gente se me cura. Vale. Bien. Vamos a por los suministros, ¿no? Hombre, tenemos muchos. No nos corre prisa. No sé si atacar otra instalación de Adven. Aquí reduciríamos dos el proyecto Avatar. Que creo que es lo que voy a hacer. Atacar aquí. Enemigo desconocido. Y aún quedan 11 días para esto. Madre mía. Sí, voy a atacar aquí. Porque aparte hay que recordar que las instalaciones... Si no se las ataca pronto... Te siguen generando... Eh... Cuadraditos del proyecto Avatar. Que a todo esto... Tenemos la oportunidad de darles duro a los ancianos. Algo que no habíamos probado antes. ¿Le apetece hacerlo, comandante? Bueno, por lo menos tenemos uno para reducir progreso del proyecto Avatar. Menos enna. Tenemos una. Algo es algo. Es mala suerte, pero bueno. Uno, algo es algo. Bueno, sí, creo que voy a atacar esta instalación. Yo creo que sí. Yo creo que le voy a atacar. Vamos a ver cómo tengo a mis soldados. A todo esto. Uh, este está cansado. Esta, por ejemplo, está fresca. Y María José... Ya está cansadilla, eh. Ya está cansadilla. Este vamos a ascenderlo ya. Le ponemos solo puntería. Ahora quedan tres días para poder utilizarlo. Esta está fresca. Vale, perfecto. Bueno, en un principio creo que podría atacar esta instalación. Creo que me lo podría permitir. Yo creo que sí. Bueno. Pues aquí vamos a dejar el episodio. Vamos a ver qué dicen en el bar. Burger Advent, donde el cliente siempre está bien. Metido en el panecillo. Está bien metido en el panecillo. Vamos a esperar a ver si alguien quiere interrumpir. Aunque si ha hablado el del bar, puede ya ser que no pase nada. Bueno, pues aquí vamos a dejar el episodio. Ya saben que si me han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, pues le pueden dar al vídeo y me gusta. Pero también, si creen que quieren apoyar este canal para que sigan haciendo vídeos de esta caraña, pues se pueden suscribir, que es gratis. Y así pasa, pues me voy a ir un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver y hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo.